Hay que hablar del estado de salud del Kun Agüero. ¿De quién? Esperemos que le vaya muy bien. Él en sus propias redes sociales ha querido callar bocas, asegurando algunas de esas bocas el futuro del Kun estaría ya fuera de los terrenos de juego. Y Sergio Kun Agüero en sus propias redes sociales ha querido dejar claro que ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo. Pulpo, perdóname que te he cortado, pero desde aquí ni ganar más rumores ni menos rumores, desearle la pronta recuperación y que todo vaya bien. Mente positiva. Pulpo. No, por supuesto. ¿Qué ibas a decir, Pulpo? No, ¿de antes o de ahorita del Kun Agüero? ¿De qué quiere que diga? No, no, de antes. De lo que quieras. De lo que tú quieras. De antes, lo que tú quieras. Oye, en relación a lo del Kun Agüero, estaba leyendo, tiene 33 años, relativamente, pues es joven todavía para continuar con su carrera. Aquí ya depende mucho, o sea, con la vida no se juega, ¿eh? O sea, ya va a depender mucho de qué manera se restablezca. Y si hay algún, el mínimo riesgo que exista, pues la verdad más vale colgar los tenis que correr el riesgo. Digo, a final de cuentas, ha hecho una carrera fantástica, por dinero no va a tener ningún problema. Y lo más importante, pues siempre es lo personal y la familiar. Me llama la atención que quiera seguir jugando si es que hay riesgo. Dice que va a esperar a los tres meses. Pero algo similar está también con Christensen, ¿no? Que también está buscando empezar a jugar otra vez. En Italia no va a poder porque no lo permite la Liga. que juegues con Ericsson, no te permiten en Italia jugar con un marcapasos, pero él va a buscar otro lugar donde pueda jugar. Y tampoco creo que le haga falta plata a Ericsson, ¿no? O sea, vamos a ver, pero me llama la atención. Es que es difícil, es difícil. No, 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 pero... Es una decisión. Exacto. Es una decisión personal, ¿no? Me parece que la prioridad debería ser la salud. Claro, totalmente. La salud debería ser la prioridad. Uno pensaría, ¿no? Sí, no, no, claro. Para ustedes, claro, es una decisión muy personal y seguramente, bueno, ellos deciden por algún otro motivo que los está moviendo a querer regresar, ¿no? Y será ahí, yo creo que tenemos que tener mucho respeto porque no conocemos su posición actual. Nosotros juzgamos desde acá, ¿no? Desde afuera, y estoy de acuerdo con ustedes. Para mí lo más importante es la salud, pero sería muy interesante platicar con ellos qué los mueve a querer seguir jugando, ¿no? Claro, hay que invitarlo a Ericsson. Es un tema que a mí me cuesta hablarlo. Bueno, ojalá que podamos en algún momento tener al Kun en directo aquí en el Entretiempo de Fox Deportes. Se están manejando hilos. Ojalá, Kun, que si nos estás escuchando ahora, por favor... Déjame, le mando un tuit. Hay que mandarle un tuit. Que estés aquí con nosotros en el Entretiempo de Fox Deportes para hablar de la vida, que es muy bonita y es muy importante que cada uno tome las decisiones que... Oye, pero hoy, Claudia trae el hacha y la vara, ¿no? Corta y dice... Claudia García... Y vara trae Claudia hoy. Xavi, Claudia García. Xavi, Claudia García. Xavi, Claudia, me encanta. Claro. ¿Nos vamos a estar cada vez que no le hagamos caso? Vamos, ya volvemos ya. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que te lleguen todas las noticias deportivas y no te olvides de activar la campana para las notificaciones.